Tras una larga espera y con apenas unas horas de aviso previo, este jueves 28 de julio inició la jornada de vacunación pediátrica contra COVID-19 en Cancún, a la que asistieron cientos de niños, algunos tranquilos, otros inquietos, nerviosos y hasta renuentes a vacunarse. Pero no les quedó de otra, pues papá y mamá estuvieron a sus lados en todo momento. En esta ocasión fueron habilitadas cuatro seres de vacunación, el Hospital General, el Domo de la Región 94, el de la 96 y el Jacinto Canec, que lucieron con gran afluencia, pero que dejó satisfechos a los paterfamilias, quienes señalan y esperaban con ansias esta vacuna para sus hijos de 5 a 11 años, que les permite más confianza para acudir a la escuela. Pues la verdad fue rápido, ya nada más nos tardamos como dos horas más o menos en poder pasar. Llegamos aquí como desde las 8 de la mañana, 8 y cuarto más o menos, y pues fue rápido porque son 10 y media aproximadamente y ya estamos afuera. A las 8 de la mañana que usted llegó, ¿ya había mucha gente? Ya, 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 ya. De hecho, la fila ya estaba prácticamente dando toda la vuelta aquí al lugar. El tiempo, pues creo que hubieran llegado un poquito antes porque vimos que en otros municipios de aquí del estado ya estaban vacunando y apenas llegaron acá a Benito Juárez, entonces pues sí, sí tardaron un poquito. Para los adultos fue más rápido. Considera entonces ahora que fue más lento el proceso. Oiga, y independientemente de eso, pues ¿qué siente ya que sus niños reciban la vacuna? Pues estoy feliz porque ya tiene la vacuna. Hubo casos como Katy, de 10 años de edad, quien valientemente acudió a esta jornada de inmunización y afirmó que era algo que ya esperaba, pues está consciente que con estas acciones se puede vencer la batalla contra la pandemia, por lo que incluso envió un mensaje a todos aquellos quienes aún dudan de la eficacia de la vacuna. Pues ya estábamos esperando muchos este momento para que al fin ya toda la familia pudiera estar protegida, para que así podamos vencer esta pandemia. Oye, ¿tú eras la única que faltaba de tu familia al vacunarse? Sí, la única. ¿En la escuela cómo viste los protocolos? ¿Los niños se cuidaban el cubrebocas, el lavado de mano? Pues sí. ¿Sí? ¿Y tú te sientes más segura ahora con la vacuna de acudir a la escuela? Sí. ¿Te dolió? Un poco, nada más te digo. ¿Cómo ves el resto de tus compañeros? ¿Tuviste la oportunidad de platicar con ellos antes de las vacaciones, si también ya querían vacunarse? Sí, de hecho sí. ¿Qué te desean tus compañeros? Que ya querían vacunarse, algunos para poder visitar a su familia, otros para sentirse más seguros, entre esas cosas. ¿Qué mensaje le mandarías a todos esos niños, a todos esos adultos incluso, que dudan de la vacuna, que no se quieren vacunar? Pues que se tienen que vacunar ya que se pueden proteger y así podremos vencer esta pandemia que por largo tiempo nos ha estado manteniendo encerrados. Cabe señalar que son 82.000 dosis de la vacuna de Pfizer en su versión pediátrica las que se estarán aplicando a partir de hoy y hasta el martes 9 de agosto, sin contar sábado y domingo, siendo 2.500 vacunas por módulo las que se espera aplicar, señalaron las autoridades de la Secretaría del Bienestar, quienes recordaron la importancia de cumplir los requisitos como lo son el registro, la CURP y la Cartilla Nacional de Vacunación. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivision.